La película Joker de Todd Phillips encabeza con 11 nominaciones las candidaturas a los premios BAFTA del cine británico, seguida de The Irishman de Martin Scorsese y Once Upon a Time in Hollywood de Tarantino, con 10 nominaciones cada una. 1917 de Sam Mendes y Jojo Rabbit de Taika Waititi optan respectivamente a 9 y 6 galardones que se entregarán en una ceremonia en el Royal Festival Hall de Londres el próximo 2 de febrero. Dolor y Gloria del español Pedro Almodóvar competirá como mejor película en lengua no inglesa la edición de este año, en la que se enfrentará a la coreana Parasite, For Sama, The Farewell y Portrait of Lady on Fire. Las nominaciones en la 73 edición de los BAFTA que se conceden después de los Globos de Oro y antes de los Oscars estadounidenses han suscitado críticas dentro y fuera del sector por estar dominadas por hombres de raza blanca. Esto queda patente en la categoría de mejor director donde hay ausencia total de mujeres y en la que compiten todo hombres. Sam Mendes, Martin Scorsese, Todd Phillips, Quentin Tarantino y el surcoreano Bong Joon-ho. Los candidatos a mejor intérprete masculino excluyen a cualquier representante de raza no blanca. Incluyen al veterano Leonardo DiCaprio, a Adam Driver, Joaquin Phoenix, Taron Egerton y Jonathan Pryce. En la misma línea de mejor intérprete masculino estarán las actrices nominadas, que son Jessie Buckley por Wild Rose, Saoirse Ronan por su papel de Little Woman y las veteranas Charlize Theron, Scarlett Johansson y Renée Selweger. Renée Selweger for Judy.